Bebe, te sigo esperando encerrado en mi cuarto A veces solo pienso que no eras para tanto Extraño tus caricias y te olvido cuando canto Y no, bebe, ya no te quiero ver Yo solo te sigo esperando encerrado en mi cuarto A veces solo pienso que no eras para tanto Extraño tus caricias y te olvido cuando canto Y no, bebe, ya no te quiero ver Ya no te quiero ver, hoy es el sol otra vez Viendo otro amanecer pensando en qué voy a hacer Ya casi están las 10 y no paro de beber Otro día que te pienso y lo vuelvo a aprender No paro de prenderlo, mami, compréndemelo Esto me ayuda a sacar tus heridas, amor Otra vez amaneciendo No sé qué estoy haciendo Pero esto me hizo sentir un poco mejor No paro de prenderlo, mami, compréndemelo Esto me ayuda a sacar tus heridas, amor Otra vez amaneciendo No sé qué estoy haciendo Pero esto me hizo sentir un poco mejor Bebe, te sigo esperando encerrado en mi cuarto A veces solo pienso que no eras para tanto Extraño tus caricias y te olvido cuando canto Y no, bebe, ya no te quiero ver Yo solo te sigo esperando encerrado en mi cuarto A veces solo pienso que no eras para tanto Extraño tus caricias y te olvido cuando canto Y no, bebe, ya no te quiero ver No sé cómo te fuiste dejándome mil heridas Y yo solo quería, mami, ser tu salvavidas No saco de mi mente cuando decías que eras mía Y hoy lo prendo solo y solo di como a la mía No paro de prenderlo, mami, compréndemelo Esto me ayuda a sacar tus heridas, amor Otra vez amaneciendo No sé qué estoy haciendo Pero esto me hizo sentir un poco mejor No paro de prenderlo, mami, compréndemelo Esto me ayuda a sacar tus heridas, amor Otra vez amaneciendo No sé qué estoy haciendo Pero eso me hizo sentir un poco mejor 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 No paro de prenderlo, mami, compréndelo 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 Gracias.